Contra Ekra Agua para esta no, tío Claro Ekra contra Stick Ernesto Yeah Guido, quiero ruido, hermano Gracias Gracias Preparado Tiempo 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 Divulpe Tiempo es mejor la improvisación y tu cara tiene la mano en su parte limpias y los que tienen a que limpiar con la motera al alfón como eran 30 kilómetros yo te digo que te pongo todo el culo ya te citas y me dices que me matas tu soleres maliquita y cantas en tu cuento digo que fue la música que me tienes que me dame tu sabes que te f***o pero si lo vienes te vienes te dicen que me f***e no te controla porque yo te pido rapeando que es verdad 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 y pero y y y es a y Como un capo, esto es que me pide que es así Mira el Casey, como suena, hermano, sé feliz Yo lo siento, primo, pues no te vas pa' Madrid Es muy sentido en sí Si te vas pa' Madrid, solo serías un Sparrow Y te voy a partir Yo lo siento, hermano, porque aquí piensan sufrir Esa negra, no sé qué va Ese estilo es el mejor, te voy a enseñar la verdad Y si tú quieres enseñarnos, ponte la fila Lo siento, filipollas, porque el niño tiene alzado 3, 2, 1 Gana Replica Replica, chavales 1 1 No, te crees mejor por haber estado a golbate Te crees más mejor, chaval, por querer penarte Lo siento, hermano, mira, lo de cualquier enfoque Seguro que voy a tu blog y te dejo en trance Así suena, hermano, no es sincero antes Cuando loco y tiro, hermano, mira, tiempo de confuque Lo siento, cabrón, no va a hacer nada contra mí Eres un doyago, tú tan solo un pimpín Lo siento, tengo actitud No eres blase, bien soy tu primo Pero dime quién colores tú El mundo ya con paz, que vienes de Madrid Lo siento, hermano, de papo, el punto y fin No existe arte No es papo, aquí te va a matarte Siete como viste, pa' representarte Hagan lo que hagas, conmigo pierdes Muchas estructuras, pero son mentes Y todo es incoherente ¡Tiempo! 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 ¿Qué estáis diciendo? ¿Es Steve o Shakespeare? ¡Tiempo! 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 Gracias.